¿Quieres algo? Tomá. A ver, yo voy a seguir, voy a seguir el jueguito. A ver, a ver. Mira que voy a ganar, mira. Siempre te gano, blanco. A ver. ¿Qué, amiga Mariana, cómo se llama? Dale, boluda. ¿Estamos? Hilari, 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 eh. ¡Bien! Bueno. Vamos. ¿Qué número está ahí? ¿Qué número? Nos están echando. No, 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 pero ¿qué número? ¿Qué número? El dos, el dos, el dos. El dos. Pon el dos a ver cómo, y cuando la gente grita, corta la música. Ve qué onda tiene la gente, música, chiche. A ver. ¡Váganlo, no, no! ¡Váganlo, no, no, no! No, no, no... ¡Váganlo, no! ¡Foran al DJ! ¡Cuando empieza el tema todo el mundo gritando música de jay! ¡Música de jay, música de jay! ¡Vamos a dar la palma de Amar! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! No era para você se apaixonar, era só para a gente ficar Yo te avisei, meu bem, yo te avisei ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! Yo era sin paixón de una noche que era algo no tem fin Yo te falei, meu bem, yo te avisei ¡Ven ahí! No me sento no pase así, você me deu las manos Como você que era acostumada a brincar com otro corazón